Me gustan tus ojos. Especialmente el izquierdo. Si me dieran un euro cada vez que pienso en ti, empezaría a pensar mucho en ti. Qué mirada tan dulce. ¿Te puedo chupar un ojo? ¿Qué harías hoy si mañana te abdujera un ovni y te llevase a otro planeta para siempre? Aparte de violarme. Hemos roto. Puedes quedarte con el perro. Pero ¿cómo está la chica más guapa del mundo? ¿Y tú qué tal? Muy bien, sigue así. Estás hecha un hombre. Pórtate bien. O dejaré fingir que no me doy cuenta cuando me miras el culo. Tienes un pelo muy chulo. Lavado tiene que ser la hostia. Yo no soy creído. Pero mi humilde opinión, ¿qué tiene que hacer contra la de los espejos? ¿Eso se lo dices a todos o solo a los guapos? ¿Sabes lo que dice una chica después de su tercer orgasmo? Yo sé. Te desearía lo mejor. Pero es que lo mejor soy yo y no tengo dueño. Ven, vamos a mi casa a escuchar música. Si no te gusta la música, te vistes y te vas. Has sido muy mala. Castigada a mi cuarto. Tú, yo, esposas, nata líquida. ¿Alguna pregunta? Mario. Mi nombre es Mario. Recuérdalo porque lo estarás gritando más tarde. Me encanta ese vestido. Quedará perfecto hecho un burruño en el suelo de mi cuarto. La vida es injusta. Hay millones de mujeres que jamás llegarán a experimentarme. Y eso me rompe el corazón. Esto solo es una pequeña muestra de lo que llamamos la actitud del chuli fresco divertido, los negas y otras herramientas que usamos en dinámicas sociales. Y sí, han sido testadas. Por mí, por mis compañeros y nuestros alumnos. Pero eso sí, las hemos puesto a prueba en contextos muy específicos, con una actitud muy concreta y con nuestro método. Y de hecho están pensadas para eso, para personas que han estudiado y entendido mi obra, que se han inyectado el método SC en vena. Si no eres una de ellas, te advierto que puedes hacer un uso irresponsable de este tipo de técnicas, que te puede traer todo tipo de problemas, incluidos problemas legales. Así que, por favor, si eres una persona desinformada o que carece de las aptitudes necesarias para hacer un buen uso de estas técnicas, abstente de ver y de aplicar este vídeo. Pero voy a asumir que seguramente eres un crack y que conoces perfectamente nuestro método. Y ahora te voy a dar dos claves para que saques el máximo partido a este tipo de material enlatado. 1. Las técnicas son indicadores hacia la versión más sexy de ti mismo. La primera clave es que no has de ver estas técnicas como un fin en sí mismo, que te dan el resultado que deseas. Más bien entiéndelas como flechas, como indicadores que apuntan en una dirección, que apuntan hacia la versión más sexy de ti mismo. Es decir, hacia una frecuencia mental, hacia un estado emocional, hacia una actitud que te hace irresistible. Porque una vez conectas con todo esto, mía, tu mente inconsciente arrolladora, va a hacer que por su aversión a lo que se conoce en psicología como disonancia cognitiva, es decir, nuestra tendencia a evitar la incongruencia y las estridencias internas, va a ser mucho más fácil que tengas acceso a todo tipo de respuestas similares a estas, de actitudes, de gestos, congruentes con tu versión más sexy. Y eso es lo que tú quieres. Así que entiende estas técnicas, este material enlatado, como la llave de contacto de ese coche, de ese vehículo, que una vez en marcha, toma inercia y toma velocidad hacia la dirección de ese ser irresistible que hay dentro de ti. 2. Respalda las técnicas con una identidad poderosa Para darte la segunda clave, voy a recurrir a una de mis analogías favoritas. Artes marciales, artes venusianas. Si has practicado artes marciales o boxeo alguna vez, tu profesor probablemente te habrá dicho que para que un golpe sea efectivo, tienes que poner todo el peso de tu cuerpo detrás de ese golpe. 3. Pues bien, imagínate una situación de peligro real en la que tu integridad física se ve amenazada. ¿Qué pasaría si a tu agresor, en lugar de responderle de una forma contundente y luego salir corriendo, no sé, le respondes con golpes que no tienen fuerza, que no tienen tu peso detrás? ¿Qué ocurriría? Pues probablemente lo irritarías todavía más y el resultado sería catastrófico. Pues bien, en las artes venusianas ocurre lo mismo. Cuando tú usas estas frases, estas técnicas, este material enlatado y no van acompañadas del peso de tus creencias, cuando no van respaldadas por una identidad sólida, el resultado será catastrófico. Esto ocurre mucho también con prácticamente cualquier técnica. A mí me preguntan mucho si el pavoneo funciona o no funciona. Y yo siempre digo lo mismo. Funciona siempre que tú lleves a la ropa. No cuando la ropa te lleva a ti. Hablamos, por supuesto, de ropa extravagante que llama la atención, pero ese es otro tema. Volviendo al tema del material enlatado. Te voy a poner mi caso particular. Cuando yo empecé en esto, todas estas técnicas al principio para mí eran como mi salvación. Me sentía un poco como un superhéroe, pero como Iron Man. Cuando tenía mi traje de acero, cuando tenía mi traje de Aben, era poderoso. Podía conseguir cosas increíbles. Pero tan pronto como perdía toda esa coraza, ese caparazón de técnicas, estrategias y material enlatado, me sentía extremadamente vulnerable e indefenso. Me sentía casi como un fraude. Con el tiempo he aprendido que tanto yo como mis alumnos podemos desarrollar una identidad mucho más poderosa y unas creencias que la acompañen. Y gracias a ello ya no me siento como Iron Man. Me siento más bien como Superman o mejor aún como Son Goku. Porque Son Goku es alguien a quien nadie le ha regalado nada, ¿verdad? Él ha creado, ha desarrollado su propio poder a base de esfuerzo y sudor. Pues eso es lo que yo quiero que tú seas. Quiero que acompañes estas técnicas de ese peso, de ese peso de tus creencias para que sean muchísimo más efectivas. Y te ocurrirá lo mismo que a mí. Yo antes me preguntaba, ¿colará? ¿Me pillará? ¿Me desenmascarará? ¿Me desenmascarará? Perdón. Y ahora no. Ahora es al contrario. Ahora me pregunto, ¿no me estaré pasando? ¿No me estará viendo demasiado inaccesible? ¿Y sabes por qué? Porque estoy tan enamorado de mi vida, tan enamorado, que si alguna mujer no quiere formar parte de ella, si no quiere vivir mi experiencia, literalmente pienso que es tonta, y a ti te va a ocurrir exactamente lo mismo si abrazas la vía del ganador ganable. Por eso lo deseo para ti. Y te voy a decir algo. Este libro te va a hacer mucho más ganador. Y algunos de vosotros me decís, bueno, es que lo tengo muy complicado para conseguirlo. Vivo al otro lado del charco, lo que sea. En este momento mi economía. Bueno, te voy a decir algo. Te voy a regalar 348 páginas. Si entras en este enlace, si entras en psicologiadeléxito.com barra libro barra descarga guión gratis, repito, psicologiadeléxito.com barra libro barra descarga guión gratis, vas a tener 348 páginas totalmente gratuitas. Y vas a poder empezar a contar con el conocimiento necesario para iniciarte en la vía de la optimización humana total, multidisciplinar y sinérgica. Aquella en la que yo creo. La que ha cambiado mi vida y la que está cambiando la vida de las personas que estudian esta vía. El NetKaizen. El NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete. Por eso ahora cuando le digo cosas como que no puedes luchar contra tu buen gusto, o eres una chica muy lista, y ese es precisamente tu problema conmigo, lo digo jodidamente en serio.